Bueno, el mundo está lleno de malas personas. No voy a decir que todo el mundo es malo, pero me acuerdo mucho de las palabras de aquel niño de Gijón que se suicidó, que era autista y que dejó este mundo porque dijo que estaba rodeado de mal. Y la gente se cree buena, pero lo que se educa, no todo el mundo, pero mayoritariamente, los padres a los hijos, es a ser malas personas. O sea, se les educa a ser sinvergüenzas, ser listo lo llama. O sea, aprovecharte de los demás, ¡ay, qué hijo más listo tengo porque ha hecho esta picia o se ha burlado, defendido lo llama el padre! O sea, estamos... Bueno, la sociedad... Yo creo que si viniera una raza extraterrestre del planeta Tierra, vería la mierda que somos la raza humana. No voy a decir el 99%, hay gente que se salva, ¿no? Hay gente buena. De hecho, ¿quién...? Esto viene por lo de ayer. A ver, ¿os acordáis? Parece que últimamente sólo hablo de estos temas, el chaval que se suicidó en Gijón, el chaval que se suicidó en Gijón, hablo tan rápido a veces que no se me entiende, el chaval que no sé qué, que sufrió bullying, el chaval que ayer mandaron al hospital en coma, está, le dieron una paliza por informar al profesor... O sea, ¿por qué hay bullying? A ver, una de las cosas. ¿Quién hace bullying? Normalmente hace bullying él o la hijo. A mí me lo han hecho varias chicas porque son unas HP. O sea, yo soy malo, o sea, para el resto de la sociedad yo soy malo porque la gente piensa que ellos son buenos cuando ellos son los malos. O sea, sí, el mundo está al revés. De hecho, ayer salía en televisión una sentencia judicial contra un ciego que le van a mandar a la cárcel por defenderse de un ladrón que entró a su casa. O sea, entró un señor a robarle y casi le mata, y encontró un cuchillo y le apuñaló a ciegas y le mató. Defensa propia en Estados Unidos. Entonces sería que te entra un ladrón a tu casa y tú le matas a tu casa. Oye, pues aquí, en España, el condenado es el señor ciego. Por matar al ladrón. O sea, sí, yo cuando leía estas cosas decías que un ladrón va por tu tejado y se cae y tienes que pagarle todavía. O sea, tú porque se cae. Pero el mundo está al revés. Yo pensé alguna vez que esto tendría solución. De hecho, hice este canal para intentar ayudar a la gente. Hice mi periódico para intentar ayudar a la gente. Mis artículos periodísticos han sido para intentar ayudar a la gente y defender a las buenas personas. Pero en el mundo triunfa el malo. O sea, ¿yo por qué he sido malo? Pues porque critiqué las ilegalidades. Yo denuncié que un alcalde era corrupto, que un concejal prevaricador, que el otro contrataba a su familiar estando en el ayuntamiento, etc. O sea, y por eso he sido llevado a juicio. O sea, la gente miente. De mayores ponen denuncias falsas y de niños, pues, ¿has sido tú? No, no he sido yo. O sea, ¿has sido tú? ¿Has sido? ¿Le has pegado a este niño? ¿Has hecho esta pifia? ¿O has roto el plato? Pero lo primero que se les educa a los niños es a mentira, a negar... Entonces, parece que está bien visto por los padres educarlos mal. Entonces, tenemos las ideas que tenemos. ¡Ay, qué listo es mi hijo porque ha mentido! Para librarse del castigo. ¡Ay, qué! ¡Tú eres listo! O sea, potenciemos... Anda, que no hay padres que potencien los valores negativos en los chavales. Y entonces tenemos el desmadre que tenemos. Porque tu hijo siempre es el mejor, aunque sea el acosador de la clase. ¿Tú has visto alguna madre que le pegue un par de leches a su hijo? No. Porque sería la mala la madre, sería la condenada. O sea, tenemos una sociedad que defiende los asesinatos, que indulta a terroristas. Lo vemos todos los días en los políticos. O sea, no voy a hablar de Pedro Sánchez, de lo que está haciendo. Que no iba a pactar, no iba a gobernar con Podemos, no iba a... A indultarnos, no iba a... O sea, la gente miente. Y lo típico y habitual es mentir. Entonces yo creí que diciendo la verdad iba a lograr algo. Y que he logrado en amistarme con la gente. O sea, yo me llevo mal con mucha gente porque he dicho la verdad. Si hubiese sido un cabrón como el resto de las personas, o casi todo el mundo es, pues sería hoy un tío de puta madre. O sea, si yo al alcalde aquel que me llevó a juicio con una denuncia falsa, un alcalde que cometió prevaricación, o el concejal que contrataba, estando el concejal de fiestas, contrataba a su hermano, delito de prevaricación, pues les hubiese hecho chantaje. O sea, yo si hubiese hecho chantaje y les hubiese pedido dinero, estaría bien visto por la sociedad. Pero como les denuncié, no les llevé a la justicia, porque no las que se denuncié. Yo no me quería poner a mano. Pero me denunciaron ellos a mí, por diciendo que era falso de toda falsedad, que lo que yo decía, porque sabían que ellos lo que habían hecho y lo que estaban haciendo, y seguían haciendo, era delito. O sea, ellos sabían que estaban cometiendo una ilegalidad, y para defenderse pusieron una denuncia falsa. No, papá, yo no he sido, no he roto el jarrón, aunque la paga, acabas de pegar un balonazo. Entonces los niños mienten, ¿entendemos? Una sociedad que yo todavía creí, pues, yo confié hace mucho tiempo, yo creía yo en la policía, yo quise ser policía. Y luego me he dado cuenta, pues que claro, si la policía está formada por personas, y las personas son mentirosas y falsas, que te encuentras policías. ¿Cuántos policías se han inventado denuncias y han acusado falsamente a alguien y le han incultado de un delito? Y dices, bueno, pues todavía habrá un juez. Yo creí hasta hace unos años en la superioridad de la justicia. Y dije, bueno, los jueces, yo los tenía idolatrados. Entonces, cuando la juez, que me llevó mi caso, de la denuncia falsa que me había puesto el alcalde y el concejal contra mí, para exculparse de un delito que ellos habían cometido, que publiqué en un periódico, y yo dije, pues la juez vio el delito. A la juez les imputará. O sea, yo confiaba, aunque el mundo es una mierda, la policía es una mierda. Dije, pues la justicia funcionará, pero no me di cuenta que... O sea, la juez, viendo delito, dejó en libertad. Y este señor sigue siendo alcalde y el concejal sigue siendo concejal. O sea, y Pedro Sánchez seguirá gobernando. Y apacte con quien asesinó a sus concejales. O sea, le da igual. Tú imagínate que hubiese una banda terrorista llamada ETA, que hubiese tenido un simpatizante que tiene un partido político, y tú pactas con quien asesinó a tus concejales, con un tiro a una nuca, con un coche... ¿Bomba? ¿O bombas-lapas que ponían? Es que tenemos una sociedad sin discrupulos. Una de las cosas que me dijo a mí cuando llegué al juicio... Es que, ¿por qué denunciaba? O sea, yo, por hacer lo que se supone que tenía que hacer, poner en conocimiento de la justicia... poner en conocimiento de la justicia los delitos. Que es lo que hizo el chaval este ayer cuando le pegaron una paliza que le mandó a la UBI. Te pega una paliza. O sea, intentas ser buena persona y te pegan palizas en este mundo. Si hubiese hecho chantaje, le hubiese dado el alcalde hasta el bóneo de la piscina, gratis. O sea, y dinero. Porque así funciona. O sea, tú haces chantaje, eres corrupto y por eso todo el mundo... O sea, ¿por qué te metes en líos? Me decían a mí. Y digo, yo no me meto en líos. Yo quiero que las cosas se hagan bien. Si hay una ley que dice que esto no se puede hacer, que tú no puedes contratar a tu familiar directo porque estás en tal... Yo qué sé, obras del ayuntamiento... Pues, que por cierto, yo no me suelo meter en líos. O sea, si tú no me insultas a mí, no te metes conmigo, no me atacas, yo no me defiendo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que sufre bullying en el colegio? ¿Quién sufre bullying? La buena persona. El que no se defiende. Porque el que devuelve los golpes, a ese no le hacen bullying. ¿Quién hace bullying? El hijoputa. Que igual, pues, a él se lo hace su hermano mayor, o se lo hace otra persona. Entonces tenemos los interiorizados que está socialmente bien visto a hacerme el mal. Y tenemos... O la sociedad toma por que el mal está bien. Y entonces el que hace bien está mal. ¿Quién es el criticado en este mundo? Las personas que hacen bien. Las que intentan hacer justicia. A mí me lo dijo. Me lo dijo mi abogado en el juicio de que... ¿Y por qué me metían en jaleros? Y yo, coño, intento hacer el bien. Lo que tiene que haber hecho es lo que hace el... ¿Por qué el periodismo está tan desprestigiado? Porque todos ponen el cazo. O sea, van al alcalde, al diputado, al presidente del gobernador y dicen, dame 5.000 euros al año o dame tantos miles de euros y yo hablo bien de ti. O no publico las cosas malas. ¿Quién es el malo? Pues el que se atreve a publicar. ¿Por qué se critica a los periódicos y a la prensa y tiene tanto desprestigio? Pues por esto mismo. O sea, o pones el cazo y entonces te metes dentro del sistema o eres el malo. Pero eres el malo por hacer el bien y por intentar... ¿Quién es el policía malo? El corrupto, ¿no? El corrupto está integrado con sus amigos. Igual que el acosador o el que hace bullying. Es que estamos en una sociedad que está todo al revés. O sea, aquí el que las hace, las hace imitadas y dice el padre ¡Uy, qué niño, qué hijo más listo tengo! ¡Se ha librado del este! O el que miente a la Guardia Civil o a la gente de tráfico le cuenta una milonga para que no le ponga la multa. O sea, mentir, engañar, aprovecharse de los demás está bien valorado por la sociedad. Está socialmente bien visto. Y como todo el mundo lo hace, pues a nadie, nadie se escandaliza porque el presidente del gobierno libere a unos golpistas. Nadie. Ni que pase con terroristas. Ni que perdone la deuda a... Ni que escarcele a delincuentes. Nadie. O sea, nadie le escandaliza que... Que no sé dónde. No sé si fue a Andalucía se gastase el dinero de los parados en prostitutas y cocaína o que los sindicatos se coman mariscadas a costa de... Es que nadie le escandaliza porque todo el mundo se aprovecha de los demás. Y dice... Y es que está bien visto socialmente. O sea, está bien visto engañar. Está bien visto aprovecharse. Está bien visto humillar. Luego nos quejamos hipócritamente. Bueno, yo no me quejo. Aunque dicen que me quejo yo. No, pero la sociedad se queja hipócritamente. Ay, es que el bullying, el acosador. Pero... Pero lo dicen por quedar bien. Como mucha gente... Es que la gente opina una cosa y dice la contraria. Esto no nos pasa a los autistas. Nosotros decimos lo que pensamos, pero el mundo está al revés. O sea, yo soy malo por decir la verdad. Pero la gente piensa como yo y entonces dice lo contrario porque lo contrario es lo que está socialmente bien visto. La gente... Todo el mundo sabe lo de... Pero dice lo contrario porque es lo que quiere... Está... Hay que decir. Tanto fuera de... De cualquier tema. De los que no se puede hablar en YouTube, por ejemplo. Yo qué sé. O... 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 Es que hay tanta censura. ¿Alguien critica la censura en YouTube? No. O sea... Gente socialista de izquierdas de Podemos criticando la censura de Franco y ellos son los primeros que promueven la censura en redes sociales. A mí me han denunciado el canal y este canal... Pues lo bloquearon. ¿Por qué? Pues... Porque la gente... Eh... De izquierdas, progre... Que dice tantos derechos, no sé qué, que critica la censura, son los primeros que están en contra de quien opine al revés. Entonces enseguida eres un facha, un negacionista. En este mundo eres... O sea... Quien dice la verdad... Una verdad que va en contra de lo que queremos oír. Y entonces la gente que compra... Es cestarismo. Compra quien opina como yo. Y... ¿Con quién está... Toda la clase? La clase... Los niños en un aula... Si fuesen personas normales... Como yo... Yo soy raro, por eso era bautista... Pero bueno, si fuesen las personas normales... En un mundo ideal... Pues... Apoyarían al que sufre bullying. Pero no. Apoyan a quien hace bullying. ¿Por qué apoyan al que hace bullying? Porque no quieren... O ser ellos las víctimas de bullying... O porque justamente es el popular. Porque ¿quién suele hacer bullying al...? ¿Y a quién le suelen hacer eso? Se lo suelen hacer al que menos... Trato social tiene. Si tú eres delincuente... Pero tienes muchos... Gran fama social... Estás bien visto. Esto podría... Me ha venido ahora a la mente el amigo... El concejal este que me denunció. Que había cometido el delito de... Bueno, presuntamente. Que contrataba a... Bueno... Él no contrataba a nadie. Él era concejal... Y en las fiestas del pueblo donde él era el concejal... Actuaba el hermano... Y él mismo y todos los años. A mí me dijeron que esto era delito. Él lo negó y él... O sea... ¿A qué haces tan chullos? Esta gente... La que hace... La que hace el mal... Es la que tiene amigos. Y el que sufre... Es el que no... Tiene vida. Entonces... Si todo el mundo está con el que hace el mal... Pues sigue habiendo mal. Porque si todo el mundo en clase estuviese con la víctima de bullying... El que hace bullying no haría bullying. Pero ¿por qué una persona... Un niño... Hace bullying a otro? Pues porque recibe el apoyo de sus compañeros. Por ejemplo... Si... Por ejemplo... Yo qué sé... Una persona que comete... Un delito... No le apoyasen sus amigos... Pues... Los que cometen delitos serían repudiados. Se quedarían solos y aislados. Pero ¿quién se queda solo y aislado? Pues la víctima que sufre bullying. ¿Y quién hace el bullying? El popular... Y entonces... Como todo el mundo quiere ser popular... Y vivimos en un mundo... En una sociedad... En que todo el mundo quiere ser populares... Todo el mundo apoya al... Que hace... Al que se ríe del pobre... Eh... Socialmente no sé qué... Enclenque... Tímido... O sea... Apoya... La sociedad... Apoya al que hace el mal. Esto pasa en un aula... De un colegio... Y pasa a nivel... Eh... Mañana... Tú di en el País Vasco... ¿A quién van a votar? En España... ¿A quién van a votar? Y no te estoy hablando de ideología política... Por ejemplo... Me da igual... O sea... Me vale para todos los partidos... Tú... Eh... Alguien que apoya a terroristas... Le votarías... Tiene muchos votos... Alguien que... Hace yo qué sé... Hace yo qué sé... Tal... Tal atrocidad... Le votarías... Mira a Pedro Sánchez... Las que ha hecho... Y el... El apoyo... Y el... El apoyo... Los votos... Son el respaldo de los ciudadanos... Y para que veas que esto no es partidista... Voy a dar el ejemplo al contrario... Tú imagínate... Que un señor... Es tipo Hitler... Y puso una cosa... Obligatoria en Galicia... Bajo multas de 60.000 euros... Violando... Todos los derechos y legalidades... Esto como... Como lo que hizo... El señor del bigote en Alemania nazi... Pues lo mismo... Eh... Pues este señor... Se llamaba Heijó... En Galicia... Hizo esto... En una sociedad... Un poco decente y normal... Un señor que... Violó las leyes... Como Pedro Sánchez... La Constitución Española... Con los estados de alarma... Etcétera... Eh... Pero estoy hablando ahora de Heijó... Con la ley de Bá... Obligatoria en Galicia... Pues no sería respaldado por nadie... Bueno... De hecho... En un mundo... Un poco... Un poco decente... Hubiese sido... Inhabilitado de política... Para ejercer cualquier... Cualquier cargo público... Y la tienes ahí de... De... Iba a decir presidente del gobierno... Pero fue el que ganó las elecciones... O sea... Que por cierto... Yo prefería que ganase ese... Porque... El otro es peor... ¿Quién gana en clase? Eh... Cuando yo era alumno... Pues gana el popular... ¿El más listo? ¿El inteligente? No... El popular... Eh... Puede ser el más tonto... O la más mala persona... De delegado de clase... Sale el más popular... Pues pasa lo mismo... En la presidencia del gobierno... Luego nos quejamos que tenemos... Lo que tenemos en política... Y... Y luego nos quejamos... De lo que tenemos en la sociedad... En la sociedad... Eh... La madre de la chica... Que me acosó a mí... Le pegó dos sustos a la hija... Y le dijo... Esto no se hace... No... La madre apoyó a su hija... Porque su hija... Como el amigo apoya... Luego la gente dice... Oye... Joder... Y se mató a su mujer... Pues parecía buen vecino... Yo era amigo de él... Era... Era... Era muy generoso... En el barrio... Hablaba con todo el mundo... Hablaba con todo el mundo... Porque era muy popular... El concejal que me puso una denuncia falsa a mí... Diciendo que... Que era mentira... Lo que yo he publicado en el periódico... Cuando todo el mundo veíamos... Que era verdad... Que su hermano actuaba... En las fiestas del pueblo... Donde él era concejal de fiestas... Me dijo a mí que... Que no... Que yo... Enjurias y calumnias... Coño... Pero si te ha visto todo el mundo... Que tu hermano está todos los años en el escenario... Todos los años... Uno tras otro... Uno tras otro... O sea... Todos los años... Mismo grupo de música... Todos los años... Como es el popular... Todo el mundo apoya al popular... Porque yo quiero ser amigo del que es... Al Capone... Tenía a sus amigos... Y Hitler... Porque hay... O sea... Y Otegi... Tiene a sus amigos... Y Rufián... Tiene millones de seguidores... Y Pedro Sánchez... Y Feijó... O sea... Toda la gente mala tiene... Y sin embargo... Gente buena... Científicos... Gente inteligente... Eso... ¿Quién gana las elecciones... Ha delegado de clase? ¿El inteligente... El bueno... O el popular? Pues pasa así... En todos los ámbitos de la vida... Entonces... La gente... Tiende... Toda la sociedad... Tiende a ser mala... Y luego... Hay alguien que dice... O crítica extraña... De que vivamos como vivamos... Entonces el bueno... Yo en mi caso... Pero el niño este... Ayer en el colegio... Confía... De que el sistema va a funcionar... Y denuncia... Pues... Al director del colegio... Que han hecho esto... Y entonces le pega una paliza... Y le cascaron... Y le mandan al hospital... ¿Qué me ha pasado a mí? Pues a mí me han... Me han cascado... En redes sociales... Y me han... Hundido la reputación... Y... Me han hecho cacicadas... Me han cambiado la calle... En la numeración... Para que se me pierdan los transportistas... Me ponen la orquesta... Porque saben que soy autista... O sea... Cualquier persona... Cualquier vecino... Que... Coño... Tú eres un hijo puta... Pero... El hijo puta se salió botado... De alcalde... ¿Cómo... ¿Cómo le haces a un niño... Autista una puta? ¿Tú te imaginas... Que yo... Es que... Dar una patada... A un cojo... Y tirarle las muletas... Y hacer que se caiga... Pues es lo que me hacen a mí... Y entonces... Lo normal... En un mundo normal... Sería que la gente no apoyase a esas personas... De hecho hablé con una madre... Que debe tener un niño autista... En el pueblo... Eh... Pero ella era amiga del... Alcalde... Y entonces apoyaba al alcalde... Aunque el alcalde jodiera a una persona que... Como su hijo... Porque ella era amiga de... Y tú... Yo como soy amiga de... Te apoyo... Pero... Aunque hagas mal... O sea... Yo soy amigo tuyo... Aunque hagas mal... Entonces... Tienes casos así... ¿Quién es el popular? Jaja... Hemos violado en manada... Mira qué popular... 400.000... El retweets... ¿Quién dice cosas sensatas? 50 visualizaciones... Yo de hecho... ¿Quién me ha atacado a mí? Gente mala... O sea... A mí quien me ha atacado es la gente... Pues esta... Sin escrúpulos... Sin valores... Sin... Una chica que no sé qué... Que... O sea... Todo el mundo que le... Y a mí me han dicho... No te metas en líos ni en problemas... Que es lo que hace mucha gente... Que no quiero decir que... No haya guardias civiles... O policías... O jueces buenos... O sea... Pero al final se acaban hartando... Y dicen... Joder... Por la mierda de sueldo que me da... Me voy a meter yo en problemas... Paso... Del tema... Que la gente no se mete en problemas... Y pasa el tema... ¿Tú crees que la policía no sabe... Dónde están los delincuentes? Todo el mundo... Es que... En este mundo... Todo el mundo sabemos... Dónde están los delincuentes... En... Vas a Madrid... Bilbao, Barcelona... Y todo el mundo sabe... Dónde hay... Prostitución ilegal... Porque te ponen los vecinos... Una pancarta... En el bloque de edificios... Criticando el prostíbulo... Que hay en el... No sé qué... Porque la policía no hace todo... Porque no le da la puta gana... Porque dice... Por el sueldo de mierda... Vamos a desmantelar... Que allá haya tratas de blancas... ¿Qué crees? Que la policía no sabe dónde están los... Los narcopisos... Saben dónde están... Todo el mundo sabe dónde hay... ¿Por qué no hacen...? ¿Por qué se va a jugar la vida... Entrar a un narcopisos? ¿Qué hace un policía? Pues cumplen el expediente... ¿A quién multa a un policía? O sea... ¿Tú has visto a alguien... Multar a alguien que se salte una frontera... Y entre ilegalmente en un país? Bueno... En el programa este de... No sé qué de fronteras... A los que vienen por los aeropuertos... A los que vienen por... En Cayucos no... O sea... Pero a ti te ponen una multa... Mañana... El mismo policía... O sea... ¿A quién multa el policía? ¿Al quien le va a meter problemas? O al que... Pues al pobre ciudadano... O sea... Normalmente... El policía dice... Bueno... Multale... Normalmente... Hay policías íntegros... O sea... Hay gente decente... Pero si tú tienes dos opciones... Entre policías... Te dice el superior... Hay que... Violar la libertad de circulación... De todos los españoles... Violando la ley y la constitución... De los derechos humanos... Y te opones a ello... O estás a favor de ello... Pues normalmente el 90% o el 80%... Pues como... Pues suben la... En lo que no se puede hablar... Porque ya está censurado... Pues esto... Pasa... Pasa... Eh... Eh... ¿Dónde va a ir el policía? A desmantelar el narcopriso... A meterse con alguien... Que le puede... Eh... Liquidar... Y correr peligro... Pues las 3.000 viviendas... ¿Qué crees? La cañada real... ¿Qué crees? ¿No saben dónde? No... Es mucho más fácil... Pararte a ti en la carretera y ponerte una multa de gráfico... Eh... ¿Dónde se cometen los delitos? La cañada real... Las 3.000 viviendas... Todo el mundo sabe... ¿Dónde está la policía? En la carretera multando al pobre ciudadano... Por... Por... Superar un límite de velocidad... ¿Qué es más delito? Eh... ¿Narcotraficar? ¿O ir 10 kilómetros por hora más de... ¿Qué es más fácil? Entonces... ¿Dónde va? Que oye... Hay policías que se la juegan y se meten con... Pero dicen... Muchos otros... Como hay jueces que se la juegan... Pero muchos otros... Y hay políticos que igual quisieron ser íntegros... Pero dicen... Bueno... A ti te damos un soborno... Como yo... Yo me la jugué por ser íntegro... Pero otros ponen el cazo y ya está... Y publican... Lo que el alcalde quiere... Y ya... Dice... ¿Cómo funciona todo esto? Puto una mierda del mundo... Y dice... ¿Para qué me voy a meter yo en problemas? Que sí... A todo igual... Que es lo que hace todo el mundo en clase... Dice... Veo... Como... Acosan a ese... Y... ¿Por qué me voy a meter yo en problemas? Y... Y defender al pobre chaval... O me callo... O todavía me uno al acosador... Muy buenos días... Muy buenos días...